Con este programa del que todo mundo habla, está Mariano, está el Rodo, está el Pulpo y está su servilleta, que hoy, mire, mire lo que trae. ¡Bien! ¡Debut! ¡Debut! ¿Se robó un control? ¿Se robó un control? ¿Se robó un control, señor Laguna? ¿O qué? El que tenía el adorno ahí atrás. ¿Sí sabe que iba a agarrarlo, señor Laguna? ¿O le ayudo? ¡Qué trabajo! Se agarra al revés, lo está agarrando al revés. La B, que esté de acá, que esté para acá, que esté para allá. No, 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 pero hoy voy a debutar, he practicado, señor Landeros. Vamos a jugar la otra semifinal entre Pachupa y América. Soy América. ¡Ah, con América va usted, señor Laguna! No lo puedo creer. Mira, ya. Se subió a la tanoneta. Este A, B. Se subió a la tanoneta. Estas dos, estos dos que giran acá, sí. Para hacer los regímenes. ¡Ándale! Eso es para hacer trucos, señor Laguna. Sí, sí, sí. Ahí haga lo que quiera. Vamos a ver. Se traen. Mantenido las dos últimas semanas en cursos intensivos. ¿Se acuerda que el programa anterior no estuve? ¿Andaba yo comprando eso? ¡Claro! Se fue de shopping entonces, señor Laguna. ¡Vamos! ¡Bueno! Estamos en la bella airosa que tanto le gusta, señor Landeros. ¡Claro! ¡Vamos! Le toca, le toca narrar. Solo por el jabalí. Aguas con los disparos de larga distancia, ¿eh? Se mueve la pelota ahí en la bella airosa. Mucho viento. Pues es que no veo. Están muy chiquitas, están muy chiquitas las pantallas, señor Laguna. No veo los nombres. Sí, sí. ¿Va que esté...? Si me ayuda la pelota. Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Qué es esto? Tócalo, 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 tócalo. Toque bien, ¿eh? América que quiere, pero que no puede. Eso, pulpo. Aquí nacen carreras. Dale, dale, güey. Con el B. Con el B. Ahora sí. El pocho. Uh, foul. La X. No, pero hay a falta. ¿Cómo va el foul de Nico y Baguio? ¿Ya empezaron? La X, la Y y la Z para la chilena. Yo pensé que era el revés el foul, ¿eh? Está Santander hoy. Yo pensé que era... Cascarea. No. Dale más. Mire, mire. Creo que este es el Berry, señor Laguna. El padre de la patria. Dale. La B, la B, la B, la B. ¡Ay! No pasa nada. Oye, se me agrandó ahí Ustari. Se me agrandó Ustari un poquito. Dos tiempos. Anda andando el síndrome del pulpo. Eso, Rodo. Toca la bocha, toca la bocha. Bien, el pocho. El próximo refuerzo de Chivas, que es Chávez. ¡Dásele, Avilés! ¡Dásele, Avilés! ¡Ah, Rodo! ¡Ahí! Estoy, estoy, dejándose el señor Laguna caliente. Rodo, mueve los dedos más rápido, Rodo. Que meta el piecito al agua, ya saben. Ya, métele cuatro. Que toque la temperatura. No mercy como Cobra Kai. ¿Qué botones estás apretando, yo? ¿Quiere Cobra Kai? ¡Métele! Recuperó. ¡El chico maravilloso! ¡Bien! ¡Ay, un penal! ¡Pégale! ¡Penal! ¡Penal! Métele un doble U y una X para hacer una jugada y este... No tengo, no tengo doble U. ¡Ja, ja, ja! No le salió. ¡Oh, pues están de desventajas, señor Laguna! ¡Corazón! ¡Ja, ja, ja! Oye, aquí viene el Pocho, eh. Avilés. Se viene el primero. Nico. Pocho. ¡Golado! ¡Oh! 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 ¡Ojo, Roger! ¡Bien! ¡Bien defendido! ¡Bien! ¡Bien! ¡No quería que iniciara Roger! ¡Eso era basato! ¡Torres Pachuca, Rodo! ¡Rodo! ¡Torres Pachuca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Faul, señor Laguna, eh! ¡Uy! 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 No sé que está cuando... El Pocho. El Pocho. Gambetea. También el Chiquito Sánchez. ¡Ojo, ojo! ¡Sale, sale, sale, sale! El Pocho. ¡Dásela, Avilés! ¡Dásela, Avilés! ¡Dásela, Avilés! ¡Bien! No te cae bien, Avilés, eh. ¡Bien! ¡Dáme ese dulce! ¡Bien! ¡Bien lugar! ¡Bien lugar, señor! ¡Fuélntala! ¡Buena barriga, John! ¡Buena barriga la otra, eh! ¿Con cuál lo hiciste? Con este de acá. ¡Eso! ¡Cáceres! ¡Bien, señor Laguna! ¡Tóquela, señor Laguna! ¡Muchimos maravillas! ¡Ya hay control especial, señor Laguna! ¡Vámonos! ¡Venga, señor Laguna! ¡Vamos a jugar! ¡Mire, gole! ¡Vámonos, señor Laguna! ¡Mire, mire, mire! ¡Ajá! Demasiada fantasía, Rodo, eh. No, 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 sí. Ya, ya sabe que me gusta el gravy, Pulpo. Demasiado gravy. ¡Vamos y barra! ¡Ahí, filtradito! ¡Filtradito! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Copiado! ¡Vamos, Fidalgo! ¡Dale nomás! ¡Mire, mire! ¡El padre de la patria! ¡El padre! ¡Uy, esta es buena, esta es buena, señor Laguna! ¡Uy, Paselina, Paselina! ¡Pégale a gol, señor Laguna! ¿Qué? ¡No! ¿Para quién? ¿Pero cómo? No. ¿Penal? ¿En serio? ¡No, no, no! Ya van a empezar. ¡Mire! ¡Un penal! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pero arroja! ¡Pero arroja! O sea, esto es una infanería real. ¡No, esto es una infanería real! Bueno, no sabe ni tirar penales, el señor Laguna. No cabe duda que la compañía se te encuentra en todo, eh. ¡Ya la voló! ¡Eso sí lo practiqué! ¡Viene Bruno! ¡Bruno! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Repítalo! ¡Repítalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Estaba el talón en la línea, señor Laguna! ¡Wow! ¡Bueno cambiada! ¡Muy bien! ¡Vuelven a salvar el centro! ¡Cabezazo! ¡No, hombre! ¡Hay que pegarle fuerte! ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Antonis Silva! ¡Dale! ¡Vuelve contra las 12! ¡Pazake! ¡Si quiere ganar, hombre! ¡Ojo! ¡Venga, dale, dale! ¡Ahí! ¡Frico Chávez! ¡Oh! ¡Arjero! ¡Oh! 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 ¡Que la fácil! ¡Landeros! ¡Roger! ¡Roger gambeteando! ¡Vale, Roger! ¡Colombiano! ¡Légale, Roger! ¡Te la va a hacer de... ¡Te la va a hacer de Bronco Star y en el vestidor, eh, Landeros! ¡Oye, es toda América! ¡Totaja todo! ¡El Pachuca no vino! ¡No ha llegado! ¡Maravillas! ¡Maravillas! ¡Oh! ¡Bolazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bolazo, señor Laguna! ¡Uh! ¡Pegó con la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El primer gol, señor Laguna! ¡Déjese de cosas! ¡Ah, quítame eso! ¡No, hombre! ¡Vol de la América! ¡Está bien que sirve, no es para tanto! ¡Vol de la América, señor Laguna! ¡Oh, hombre! ¡Muy bien! ¡Mira, qué gol! ¡Ahí están los valores! ¡Y además de derecha! ¡Dáñelo atravesó el portero! ¡Puente trágico! ¡Puente trágico para... ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Oh, no! ¡Sin llorar! ¡Fue Viñas, no fue! ¡Fue Viñas, no fue glitch! ¡Meta el gol! ¡Meta gol, señor Landeros! Ese juega para Polonia, el de glitch ¡Claro! Ese juega... Ese hace... Hace dúo con la suerte, ese de glitch ¡No te dejes, Rodo! ¡Vamos! ¡Se acaba el primer tiempo! ¡Ah, lo que hay! ¡Estás dejando agrandar mucho! ¡Estás dejando agrandar mucho! Yo creo que el señor Laguna algo hizo con mi conexión de internet, ¿eh? ¡Vamos! ¡Le quitó un número! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Ahí es! ¡Muy buena! ¡Oh, media vuelta! ¡Tiro! ¡No! ¡No, no, señor Laguna! ¡Ese hay que meter, las hombres! ¡No perdones! Usted quiso definir a la Teddy, pero ahí era por abajito. De este lado. Mal viñas, mal viñas. ¡Ey, John! ¡Muévalo el control, eh! ¡Quiero verlo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Nada, nada, nada, nada! O sea que me acabo de dar cuenta... ¡Oh! ¡No! ¡Pero no! ¿Qué está haciendo el Rodo? ¿Qué está haciendo el Rodo? ¡El síndrome del señor Landeros! ¡El síndrome del señor Landeros! ¡Pégale fuerte el Landero! ¡Rehidratación! ¡No, no! ¡Ya medio tiempo! ¡Ya medio tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos rápido! ¡Se acabó! ¡A cuál rehidratación! ¡Vamos a darle! ¡Venga, señor Laguna! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Quiero meter a Henry Martin en lugar de Viñas! ¡No, ya, ya, ya! ¡Juegue, juegue, juegue, señor Laguna! Bueno, vamos, 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 vamos. ¿Por qué no lo metió de inicio? ¿Lo hubiera metido de inicio? ¡Mete a Villic! ¡No le tiene confianza! ¡Siempre con los extranjeros el señor Laguna! ¡No, no, no! ¡Mete a François Mann-Villic! ¡Y al Rúl! ¡Queda muy lejos el auditorio! ¡Tiene muchos jóvenes el Rúl y les está pesando en esta etapa de semifinales! ¡Listo! ¡Vamos, Rúl! 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 ¡Presión alta! ¡Presión alta! ¡Vaya el doctor! ¿Con cuál ejerce presión alta, señor Laguna? ¡Vaya, vaya el doctor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nada, nada! ¡La tiene Ochoa! ¡Hay que hacer el simple examen físico, eh! ¡Va a sonar anuncio! ¡Va a sonar anuncio! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Le viene Kevin! ¡Kevin! ¡Pero es para otro lado, Rodo! ¡Kevin! ¡Eso! ¡Eso! ¡Filtradito, Rodo! ¡Pégale! 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 ¡Ah, Ochoa! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Tranquilo, que tal la tené. ¡Uy, y se viene! ¡Acá viene Sendejas! ¡Sendejas, que ese chabón! ¡Viene Sendejas! ¡Toca bien con a... ¡Oh! ¡Saca, saca a Villas y mete a Henry, John! ¡Ya, sácalo! ¡No me estoy diciendo! ¡Duelo de portero! ¡Hay que tirárselas a los amarillos, eh! ¡A Henry! ¡Buenas! ¡Ahí es! ¡Royer! 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 ¡Viene! ¡Se viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se la dio al portero! ¡La dio al portero! ¡Eh! ¡Pase al portero! ¡Pase al portero! ¡Eh! ¡Estos árbitros no se le empanada! ¡Qué bien! ¡Otra vez acá! ¡Oportunidad para Jorjito! ¡Jorjito! ¡Eh! ¡Penal! ¡No! 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 ¡La cortaron además! ¡Desde los 70! ¡Por eso llevan! ¿Y ahora dónde la va a tirar? ¡Por eso llevan 3 estrellas! ¡La va a cambiar! ¡Se viene Emma! ¡La va a cambiar! ¡La va a cambiar! ¡Ah! 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 ¡Pagó la luz! ¡Pero sigues perdiendo Rodo! ¡Ah! ¡Tienes que meter uno! ¡Iba más! ¡Iba más dirigida! ¡Le avisó ayer! ¡Se la tiró a la panenca! ¡Sí! ¡No! ¡Rodo! ¡Eres el Pachuca! ¡Rodo! ¡Ojo! ¡Yo sé que te diste la América! ¡No! ¡Oye! ¡Le marcan todo! ¡Fenal! ¡No! 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 Lo que es un hecho es que el juego, el sistema, se enfocó muy bien en el América, por todos los detalles. Muy real, ¿verdad? Muy real, demasiado real. Muy real, demasiado real. ¡Señora! ¡Yo viene a los árboles y todo! ¡Hombre, Rodo! ¡Acá viene Dieguito! ¡Dieguito! ¡Qué buena pelota! ¡Ajá! ¡Se agarró, eh! ¡Ajá! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué hace, Rodo! ¡No te puedes dar esos lujos, Rodo! Rodolfo, vas perdiendo, no vas ganando. Categoría. Si no conociera cómo juegas, pensaría que le estás dando chance a John Laguna, ¿eh? ¡Eso! ¡Venga, Rodo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vienes del empate! ¡Está compitiendo bien! ¿Por qué te iba a hacer más fácil el Rodo, la verdad? ¡Está difícil! ¡Ahí, filtradito! ¡Se viene el empate! ¡Pasalina! ¡Pasalina! ¡Gol! 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 ¡Se volvió loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojalá! ¡Era el Líbero! ¡Era el Líbero, Ochoa! ¡Pasalina, dijo el pulpo! Sí. ¿Qué hace Ochoa ahí? ¿Qué hace Ochoa ahí? ¿Qué hace Ochoa ahí? Ochoa. Pues sí. ¿Qué hace? Mira, 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 mira. Estás viendo y no ves. Si se queda atrás la para. Pues es lo suyo, quedarse atrás. Claro. Ahí, pegadito a la portería. Es lo suyo ahí, atajando. ¿Qué quiere salir a jugar a los nueve? Le entraba con el café. Voy a meter a Navarrito. ¡Últimos 20! Para liquidarlo. Claro. Mete a Navarrito porque ya sabes qué hace. Tiene una. Una y la aprovechas. Déjate. Lo estoy dando. Con una mano le va a dar chance. Dale, dale, dale. Yo en su café y con una mano el control es muy bien. ¡Qué grande! Déjese de cosas, señor Laguna, por Dios. Es que ya se dio cuenta de nivel. ¡Mire, mire, mire! Ya le van a pitar penal ahí. Le van a pitar penal. Ya lo va a agarrar con dos porque así no se puede. Corner. Así no se puede con una. Cabezazo. Vamos. Bájala, papá. Fuera de lugar. No. Fuera de lugar. Fuera de lugar, no. Clarísimo. Vamos. Fuera de lugar, clarísimo. Venga, Rodo. Presión. Viene el supertuso. Presión. Vamos a entrar a la zona de que el que anote gol gana, ¿eh? Presión. Ay, ay, ay. ¡Qué buena! Bien, Rodo. Bien, bien. Dale, Chiquito Sánchez. Nico Ibañez. Allá, allá. Paraditos. Paraditos, paraditos, paraditos. ¡Pégale, pégale, sí! ¡Pégale, sí! ¡Vamos! 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 ¡Golazo, Rodo! ¡Golazo, Rodo! ¡Te amo! ¡Por a Maraná, Verpocho! Híjole, creo que estaba sentado en lugar, ¿eh? ¡Pochazo! ¡Fuera de lugar! Creo que fuera de lugar. A ver, ¿le dice algo el silbante? ¡No, juéguenle! ¡Juéguenle! ¡Juéguenle! Todos van en contra de la América, ¿eh? No entró la llamada. No entró la llamada. No entró la llamada. Se cayó la llamada. No llegó al teatro. Entró Navarro. Ojo, Rodo. Entró Martínez. No le soples. No le soples porque te van a marcar penal. ¡Order! ¡Order! ¡Penal! ¡Manda Ochoa! ¡Manda Ochoa también, hombre! ¡Ya también, Ochoa, que va a rematar! Bueno, ¿cómo dos alza? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Palo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Navarrito! ¡Dale, Navarrito! ¡Dale, Navarrito! ¡Dale, Navarrito! ¡Tira la línea, tira la línea! ¡Ochoa, mira, Ochoa, mira, Ochoa! ¡Ochoa! 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 Está tirando, está tirando la línea, Ochoa, Laguna. ¡Ochoa, qué es eso! ¡Sí, estaba loco! Jugando fuera de lugar, hijo. ¡Pateálo, Rodo! Ese era Fidalgo Ese era Fidalgo, no era Valdés Todavía, todavía, tiro Tiro de la esquina Oye, el dos altos que tiró El córner fue Jonathan Mete a Henry Centro ¡Ay! ¡Ay! ¡Mátre! Señor Laguna, ¿no va a meter a Henry Martín? Ah, ya lo metió Vaya, ya pa' qué, hombre Le da dos minutos a Henry Martín, señor Laguna Dos Sacó a Fidalgo e ingresó a Tino también, ¿eh? ¡Ah! Sacó al padre de la patria Yo no hubiera, bueno Ah, dos minutos Es la última Dos minutos ¡Uy! ¡Punterazo! ¡Punterazo! ¡Claro! ¡Por qué sacaste a Henry, robo! ¡Henry, señor Laguna! ¡Henry! ¡No! ¡No lo voy diciendo! ¡No lo voy a decir a Henry! ¡No lo voy a decir a Henry, eh! ¡No lo voy a decir a Henry, eh! ¡No lo voy a decir a Henry, eh! Si alguien me hiciera caso a mí ¡Otra cosa! Ya estás, ya estás, ya estás ¡Eso! 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 ¡No lo voy a decir a Henry Martín! ¡Ya hasta le metió Juli Villa, eh! ¡No, no! ¡No lo colocadísimo, Rodo! ¡No inventes! Aparte tú lo entrenas ¡Vamos! ¡Todavía hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Y lo vas a perder! ¡Ah! ¡Penales! ¡Qué penales, ¿no? ¡Penales! ¡Vámonos penales! ¡Una injusticia, eh! ¡Una injusticia!